¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hacer un pack opening ¿Por qué? Porque sinceramente no hay nada con lo que grabar, no hay nada para hacer contenido ahora mismo en Rainbow Six Estoy poco creativo aparte, esta mañana pues grabando y demás Y he dicho, tío, me voy a abrir los 45 of a pack que tengo para abrir en un vídeo y ya está No me voy a calentar mucho la cabeza Así que nada, vamos a empezar abriendo sobre y llevo ahorrando para esto pues literalmente toda la temporada de Monvail La verdad que, bueno, últimamente no abro ningún alfa pack Simplemente pues los voy ahorrando para este tipo de ocasiones, antes no era así Pues ahora sí, la verdad, la gente cambia, es lo que hay Así que nada, llevo ahorrando toda la temporada para este momento A ver qué nos sale, son 45 alfa packs Veremos a ver qué tal, ¿no? La verdad que es lo que os digo, gente, mientras abro Os voy contando un poco mi experiencia que me ha pasado esta mañana En... ojo, no sale ni la skin Bueno, perfecto La verdad que esta mañana me he sentado en la silla y he dicho Tío, ¿qué hay para grabar a Rainbow Six? Y absolutamente nada, quiero decir Es que no hay nada nuevo, no hay nada interesante No hay nada que pueda llamar la atención a nuevas personas No hay absolutamente nada Entonces he dicho, tío, la verdad, no sé lo que hacer Sinceramente con este juego, con el contenido Porque sinceramente todo esto viene con que la temporada se ha atrasado ¿Por qué? Porque yo tengo preparados unos vídeos De hecho, tengo un total de 3 vídeos preparados ya Para publicarlos De la nueva temporada VectorGlair Pero como se ha atrasado, pues lógicamente no los voy a publicar Porque ahora mismo no hay gente que no sabe ni cómo se llama la temporada Quiero decir, hay gente que le suda la polla a la temporada La temporada, pues importará cuando salga El día anterior, que en este caso se confirme que vaya a salir Y todo ese tipo de cosas Por cierto, esta cabeza mola, la verdad Esta cabeza mola, no pega con el juego, pero mola, está guapa Entonces es lo que os digo No voy a publicar vídeos tontamente Para que literalmente no interesen absolutamente nada Vaya, muy pero que muy mal Cosa que podrían ir muy bien Cuando, lógicamente, se anuncie Cuando va a salir la temporada y cuando va a pasar Pues este tipo de cosas Pero la verdad que últimamente, gente Lo que es contenido, creatividad Bueno, me ha pasado solo hoy A lo mejor mañana me despierto Y salgo con 20 días de la cabeza Y puedo llegar al día 13, al día 14 Que es cuando se ha dicho que muy probablemente Salga la temporada O se anuncie la temporada El día 14, creo que es El día 14 de este mes Dicen que puede salir toda la temporada Simplemente son filtraciones Pero sinceramente es lo que os digo Es como que ya ha llegado un punto Y que me había preparado también Los vídeos que tengo preparados Y que tengo pensados para hacer Cuando salga la temporada Que ahora que en este caso Me digan que la temporada se ha atrasado Un tiempo que no sé cuánto es Pues lógicamente me jode muchísimo Lo que es, pues eso, ¿no? Mis días, mis semanas de contenido y demás Porque es que no sé lo que hacer ¿Entendéis? No sé lo que hacer Porque no hay nada Con lo que aumentar, alimentar un canal Que vaya hacia arriba Porque aquí lo importante es eso Lo importante, lo que yo quiero Es intentar crecer cada día Subiendo contenido de Rainbow Six en este canal Y no subir vídeos por subir Quiero decir Esto, no sé si a lo mejor otra gente lo ve De una manera diferente Pero yo lo veo así Yo creo contenido para todos los días Crecer algo, crecer un poco Y por supuesto Intentar traer el mejor contenido posible Para traer contenido Que como digo Pues realmente Es contenido que no interesa Que no tal Pues la verdad No lo voy a hacer ¿Entendéis? Si puedo subir una partida Un gameplay Que es lo que hago siempre Subir un gameplay Que como digo Pues salga lo que salga Pues lo voy a subir Una partida guapa Una partida de muchas kills Una partida interesante Una partida tal Pues como digo Sin fin de jugar Con el mejor operador de Rainbow Six Con el peor Si no Un gameplay normal y corriente Eso sí Por supuesto Lo hago De hecho yo A día de hoy Subo dos vídeos al día Y sinceramente Como lo llevo planteando Estos últimos meses Que me ha ido muy bien Por cierto Es hacer un vídeo Medianamente interesante Que pueda llamar la atención A más gente A nuevas personas Y a todos vosotros Que me seguís En este canal Y luego A las 7 de la tarde Que se lo publico A las 2 de la tarde Hora Española Y luego a las 7 de la tarde Uh Que guapo el uniforme este Luego a las 7 de la tarde Suelo publicar un gameplay Suelo publicar un vídeo Que no me cuesta nada grabarlo Porque al final Es una partida normal y corriente Donde pasa algo Cualquier cosa Y como digo No es un vídeo que Eh Yo personalmente Diga Hostia Es un vídeo perfecto No, no Es un gameplay Normal y corriente Y ya está Quiero decir No ¿Entendéis? Entonces yo llevo haciendo Este tipo de contenido Lo llevo ya haciendo Un par de meses La verdad Tres o cuatro meses atrás Me está funcionando muy bien Y sinceramente Tío Me he plantado esta mañana Y he dicho Tío Que vídeo interesante Puedo subir el día Eh El día 2 Tío Ahora para las 2 No tengo vídeo interesante Porque es que no hay nada Para subir ¿Entendéis? Que pueda llamar la atención De nueva gente Es que De verdad Me he ido dando cuenta Que Lo que te digo Que Que quiero Ir mejorando cada día ¿Entendéis? Que quiero hacer buen contenido Siempre lo he querido hacer Pero Me he ido dando cuenta De que Tengo que salir de ahí Tengo que salir De los gameplays así Eh Que grabo en una hora Y ya está Tengo que salir de eso Porque eso no interesa ¿Entendéis? Eso no interesa Y eso es una mierda ¿Vale? Entonces Bueno Uno al día no está mal Tal No sé qué Como el último vídeo del día Está perfecto Pero que no sea el contenido principal ¿Entendéis? Sino que como contenido principal Haya algo que enganche más Que en este caso Pues digas todo Hostia Realmente me llama la atención Como puede ser una guía Como puede ser Cualquier cosa Información Filtraciones Cualquier cosa ¿No? Cualquier cosa Pero es que como digo Me he planteado esta mañana Y yo Es que no hay absolutamente nada Es que ¿Cómo voy a mantener el canal Hasta el día 14? Es que ¿Cómo lo voy a hacer? Tranquilos Tranquilos Porque siempre Saldrá De alguna manera Esto es así ¿Vale? De hecho Ya tengo ideas para mañana Ya tengo ideas para tal Que voy a Grabar hoy Por supuesto Pero tío Es complicado Es complicado Porque la gente Tiene un punto de vista De al final Crear contenido De un videojuego Que realmente lo ven Como muy fácil Y de verdad Si tú quieres creer Si tú quieres crecer Perdón Me he dado cuenta De que Tienes que hacer algo Que interese Tienes que hacer Algo que realmente Llame la atención Si no Te vas a quedar En lo que Te vas a quedar Y ya está Vas a subir Muy poco a poco ¿No? O incluso No vas a subir Vas a bajar ¿No? Porque no interesa Tu contenido No interesa Tu contenido No llama la atención Y la atención Y más Un juego como Red Bull 6 Que a día de hoy Ni muchísimo menos Está en su mejor momento ¿No? Entonces es lo que os digo Tío La verdad que Que me molesta bastante Porque tío Me había hecho una ¿Cómo se llama? Una planificación No Me había hecho ya Como una idea De todos los vídeos Que quería subir A partir del día 7 Y antes del día 7 Tenía contenido preparado Hasta el día De hecho mira Tenía contenido preparado Hasta el día 7 ¿Vale? Pero el día 5 Y el día 6 Era contenido Contenido Antes de la temporada Vector Glader ¿Entendéis? Entonces ese contenido No lo puedo publicar Hasta que la temporada Yo estoy seguro Que vaya a salir Porque no tiene sentido Es algo Que no interesa Sobre el nuevo personaje Sobre opiniones Sobre cosas Tal Entonces Es como publicar La hora Que sentido tiene ¿No? Entonces por eso Me quiero guardar Esos vídeos Porque si no Pues como digo No tiene ningún tipo De sentido De que los publique ahora Y mucho menos Cuando no sabemos Ni cuándo va a salir La temporada Pero bueno Que lo que os digo Chavales Que simplemente ha sido eso La verdad Me he rayado esta mañana Porque he dicho Tío Es que no sé Cómo voy a A llevar el canal Hasta el día 14 Si es cierto Que sale la temporada Del día 14 Pero Para eso la verdad Ah bueno Yo me pensaba Que esta skin No la tenía duplicada Esta skin Me ha salido Como 20 veces ya Es increíble Básicamente es eso Tío Que no penséis De verdad Que hacer vídeos Alimentar un canal Hacer crecer un canal Intentar ganarte La vida Con un canal En resumen Intentar Hacer algo bien Con tu canal de YouTube En cualquier caso En cualquier caso En cualquier juego En cualquier contenido No os penséis Que es fácil Tío Siempre tiene ese punto De dificultad Y ese punto De creatividad Que tienes que tener Y si no lo tienes Te vas a comer una mierda De verdad Es así ¿Entendéis? Entonces No sé La verdad Tipo Me he rayado esta mañana Por eso Porque yo tío Es que no sé Que contenido voy a hacer Hasta el día 14 ¿Sabéis? Pero bueno Irán saliendo cosas Ya para mañana Tengo un vídeo pensado Para hacer el día 2 Yo por supuesto Tengo gameplays De verdad Es que tengo gameplays Perfectamente Yo me puedo poner una tarde Y grabarme gameplays Hasta el día 14 Perfectamente Pero que quiere que te diga Son gameplays Es el segundo vídeo del día Me importa más el primer vídeo Que el segundo A mi el segundo vídeo Me da igual Es simplemente un gameplay Una partida La cual Si quieres verla a veces Si no pues no Entendéis Pero yo el vídeo Que quiero que veáis Es el primero que subo ¿Vale? Porque es el más interesante Es el que más recurro Es el que más Pues por la mañana Digo vale Que contenido hay interesante Para hacer Y luego por supuesto Pienso en el gameplay Pero primero En el vídeo guapo En el vídeo que como digo Va a atraer a más gente ¿No? Entonces es básicamente eso La verdad Es básicamente eso Pero bueno Por cierto No me está saliendo Una puta mierda Lo tengo que decir No me está saliendo Una puta mierda La verdad Me estoy comiendo Una gran mierda No le ha salido Ni un black ice ¡Ojo! Es llorar y literalmente Rezar al santo ¿Sí señor? ¡Vamos! ¡Nice! Y lo negro Para la aug de caír ¿Sí señor? ¡Hostia puta tío! ¡Nice! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Sí señor! ¡Ojo! Y ahora un legendario Bueno si es que es llorar Y literalmente Salirte todo lo bueno Bueno esta skin es una mierda De hecho ya la tengo Eh bueno Por lo menos son chapas ¿No? No está mal Entonces es lo que os digo Tío Es complicado de verdad No os penséis que Es fácil mantener un canal No os penséis que es fácil Crecer Y más con un juego Crear contenido a diario Publicar dos vídeos a diario Publicar dos vídeos diarios Publicar un vídeo diario De ese juego Tiene que ser complicado De coger Porque cuando lleves un mes Pues bueno Llevas un mes Puedes hacer un montón de vídeos Cuando llevas dos meses También Cuando llegas tres También Incluso el primer año Pero ya cuando llevas Tantos vídeos subidos Cuando ya llevas Tres mil vídeos subidos Dos mil vídeos Subidos del mismo juego Dices ¿Ahora qué hago? ¿No? Entonces bueno Hay gente que recicla Sus propios vídeos Que eso también es buena idea Pero Es que ya llega un punto En que te quedas sin ideas Ya llega un punto En que dices Hostia ¿Qué hago? ¿No? Entonces también Voy al valor Como muy escaso Siempre lo he visto Como Muy escaso De contenido Es la palabra ¿No? Como que ¿Ahora qué hago? ¿No? Llega un punto En que te quedas Por la mañana Vas a grabar Como yo me pongo siempre A grabar Rainbow Six Y Y Y Y Te quedas y dices Tío ¿Ahora qué hago? Tío Jugarme una partida Ya me la puedo jugar En cualquier momento La puedo subir Pero ¿Qué hago Para que realmente Interese a mi público? Es complicado Es complicado Tío Es complicado Es difícil La verdad Es difícil Tío Esta skin la tengo Bro ¿Por qué no me la No entiendo? Es complicado Es complicado Es difícil Es difícil La verdad Es muy difícil Porque al final Una partida la puede subir cualquiera Una partida o un gameplay Lo puede subir cualquiera Sé que es cierto Que por supuesto Tienes un mérito Que tú todos los días Te subas un gameplay Hagas un Lo que sea tal Está bien De hecho es que literalmente Hay gente que ha crecido así Pero Tienes que buscar algo más Creo yo ¿Sabes? Tienes que buscar algo más Al final un gameplay Cualquier persona Cualquier persona lo puede hacer Pero por supuesto Lógicamente Si creces tú O lo que sea Es por la forma Que tienes tú De jugar Por la forma De comentar Por mil cosas Pero creo que eso ya Tío Tienes que hacer algo más ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes que hacer algo más Y ese algo más Cuesta sacarlo Tío Cuesta sacarlo No es fácil De verdad Y bueno Yo que sé Os he contado Mi puta vida La verdad No sé por qué Sinceramente Me apetecía Sinceramente Pero bueno Simplemente eso Gente Lo único bueno De este pack opening Ha sido el hielo negro Que nos ha salido Para la AU Bueno De 45 packs Que hemos abierto Solo hay uno Bueno Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Ha sido un pack opening Muy rápido Muy sencillito Hablando un poco De cómo está la situación A día de Rebus X Porque si esto me pasa a mí Si esto me pasa a mí Yo no me quiero imaginar A otro creador de contenido Que haga directos Es que ya lo de los directos Es otro tema Que eso Wow Literalmente admiro A todo el mundo Que de verdad Se pone todos los días A jugar Rebus X En directo Y no se cansa De verdad Y no llega a un punto En que su cabeza explota O no llega a un punto Que su ambición Dice No puedo seguir haciendo esto Porque No sé Sabes lo que te quiero decir Tipo Es que no Me veo que estoy Sabes lo que te quiero decir Quieto todo el rato No estoy avanzando ¿No? Entonces bueno Es lo que os digo La verdad No me quiero imaginar Como digo Como están otros Creadores de contenido No tengo ni idea Pero si yo estoy así Imaginaos Como hay gente Que esté por encima mío Yo creo que tiene que estar Incluso peor Porque es su trabajo Es su trabajo Lo mío no Lo mío es Es simplemente un hobby Que quiero que me vaya bien Que quiero Porque esa ambición mía Es mi forma de pensar Es mi forma de ser Quiero que todos los días De un pasito más Quiero que todos los días Vaya avanzando poco a poco Y quiero que todos los días Me vaya yendo Igual o mejor Tipo No, igual no Mejor ¿Qué queréis que os diga? Y hacer poco a poco Mejor contenido Ya está Entonces La verdad que Simplemente eso Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima La verdad No voy a abrir Por supuesto Estos alfapacks ¿Vale? Los estoy coleccionando Sin más Así que nada Espero que os haya molado El vídeo Un placer como siempre Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Chao